Ey yo ¡Ou! ¿Cómo están los de Nasti? Chiqui yow Chiqui yow Es un puto placer estar aquí y co La semana grande, hermanas y hermanos Claro que sí, muchas amigas y muchos amigos Estoy con mi hermano Chiqui y Vichelas ya que me voy a decir yo ya Chiqui y Vichelas Chiqui yow Toma no el honor, que esta red de runa Denle a con señalas y señores Ey yo Hace ruido a la red de runa Es que ya Necesitamos fuego Necesitamos fuego, venga cabrones, danle fuego Danle fuego He dicho que ruido Chiqui yow Chiqui yow Todos somos hijos de orgasmos ¿Sabes tío? Te pasa por tu apuyo Si tu eres la chica de mis sueños No son las detallas de los tuyos Es cierto, igual que un reloj de sol No funciona el sexo Y el sexo por la noche pierde la noción de tío Volvería Hechos de feberas Para poner al criar los desengraños de pareja Tío, parece que no abren a su libro en la vida Por mucha falta no tengas El signo de oro no se compran follerías Follar que malas calorías Que conseguimos en la feria de la barca Ya sabes Olvidar la decisión por ahí cosas que vienes Que es que por cada kilo que ganas Un caminado no pierdes Si os acostáis con alguien Que al alma ventana Que si el amor es tío Los vecinos no lo son Los que digan Poco se masturban mucho Pues darle las manos al pajero Sería como dejarlo piudo No es justo salir contigo de marcha Tío, a ti te tiran los cejos A mi me tiran el cubarra Si viene tu amiga nos vamos los tres solos Así estudio geología Me tiran los ojos Al rayarnos con alguien cerramos los ojos Mentiras por movernos de cerca las espinillas Pero me da igual Voy a robarte un beso y te pediré de pescar un millón más Hay personas que se utilizan bien antidepresivas Y se le compran A por ropa de la que está de gorro No saben que las bodas van y vienen Cambian siempre Solo la estupidez de quien la sigues Permanente El mejor vestido es no llevar nada De ti es que entender Que cuando estás de sudas Estás vestida de mujer Lo sé, soy un cuerpo Pero con una fría Las tortas de querer ¿Qué sabes que te espera? Cuando los tíos ir de fiestas Pa' gran cegaritos Y buscale chaval a solteras Es triste pero bueno Mejor aceptarlo Pues que todos seamos hijos del orgasmo ¡Escuta madre cabrones! ¡Eliado!